Hola, soy Raquel Cartagena. Bienvenidos y bienvenidas a Todo y Nada y Más, mi canal de manualidades y scrapbooking. Espero que el proyecto de hoy os guste. Para hacer nuestra tarjeta empezaremos troquelando cartulina dorada. Yo estoy usando una de 216 gramos, os pondré el enlace en la cajita de descripción, pues troquelaremos unas palabras o una palabra o el sentimiento que queramos poner. En mi caso va a ser la palabra felicidades. Y voy a utilizar un abecedario del que también os pondré el enlace, que es bastante informal. Si nos hace falta, podemos ayudarnos de un poquito de cinta de pintor para sujetar las letras. El siguiente paso será plastificar nuestras letras y lo haremos uniendo las letras entre sí, formando la palabra con la forma que nosotros ya queramos, para luego convertirlo en una banderola. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Una vez hemos pegado nuestros gnomos, ¿vale? Sobre nuestro panel marrón y silvestre o campestre. Cogemos nuestra etiqueta que hemos preparado con las letras. Hacemos un agujerito con la agropadail, con el agujero pequeño y marcamos unos puntos, en mi caso, aproximadamente a unos 2 centímetros del borde, izquierdo y derecho y 3 centímetros y medio de alto. Para que nos quede la etiqueta acetato sobre elevada, ponemos el braz más oscuro por el acetato, por el plastificado, después lo metemos. Después ponemos el eyelet y por último agujereamos nuestra cartulina y lo metemos. Y así nos queda sobre elevado, queda con relieve, también podéis ponerle cosas por debajo, pero yo lo quería hacer así y esta es la idea. Nada, nada, y ahora abrimos las patitas del braz y ya está. Así, buenísimo. Y para terminar nuestra tarjeta, cogemos un A4 de buen gramaje, lo doblamos por la mitad, marcamos bien el doblez, cortamos las cuatro esquinas con el tamaño de un medio, con la con el chomper, que está para vaciar y comprobando por donde abre, que está iría hacia arriba, la vamos a pegar centradita. Vale, la vamos a pegar o con cinta de doble cara, con un hilo de taqui alrededor o con silicona, para que no se nos abombe. Vale, entonces, como llevamos también los braz, lo voy a hacer con silicona y la damos por terminada. Claro, dará un poquito de secar, pero quedará bien. Y nos permite posicionarla. Espero que os haya gustado un montón, que alguna de las ideas la podáis poner en práctica. Sobre todo, la central, que es lo del falso acetato con foil, que no es foil, que es cartulina, y que no es acetato, que es plastificado. Pero ha sido muy entretenido, sobre todo lo del tema de la acuarela, que vamos dándole más veces y nos va saliendo un poquito mejor. Quiero creer. Y nada, muchas gracias por ver el vídeo. Ya está muy, muy pronto. Adiós. Esperad un momento, que si los gnomos son demasiado infantiles para vosotros y vosotras, aquí os traigo otra propuesta. Ahora, volvemos a la acuarela, esta cartulina es metalizada, ya la conocéis, y un poquito más elegante, adulta, no lo sé. Ya me decís si os gusta también. Por dentro en blanco, por poder escribir, y brillantitos en rosa. Bonísima. 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 Gracias por ver el video.